Sacar el máximo valor a toda su información de negocios se vuelve más sencillo con el lanzamiento de la versión 6.0 del dispositivo de búsqueda Google Search Appliance. Con la nueva arquitectura de Google Search Appliance, las organizaciones ahora pueden optimizar sus motores de búsqueda para obtener un mayor control en la relevancia de las búsquedas, mejorar la experiencia del usuario y organizar miles de millones de documentos. El dispositivo de búsqueda de Google está disponible en dos simples modelos. El GB 7007, para una licencia de 500.000 a 10 millones de documentos, y el GB 9009, que posee la capacidad de buscar en hasta 30 millones de documentos. Ambos productos están equipados con la arquitectura elevada a la enésima potencia, lo que permite escalar de manera más sencilla con respecto a cualquier otra plataforma de búsqueda. Puede escalar tan fácilmente de 0 a 100 millones de documentos como de 100 millones a 1.000 millones de documentos. Su estabilidad dinámica le permite conectar múltiples dispositivos para integrar resultados en diferentes departamentos o geografías distantes. Para los administradores de IT, el Google Search Appliance ofrece una configuración adicional de nivel de relevancia que les posibilita establecer sus propios parámetros de nodos y colecciones. También permite aprovechar los nuevos APIs administrativos para automatizar tareas e integrar el cuadro de búsqueda de Google a sistemas de contenidos preexistentes. El Google Search Appliance brinda un alto nivel de seguridad. Entre las nuevas características se incluye el soporte inicial optativo de enlaces de datos que permiten no solo configurar la autenticación y autorización de SAML, sino mejorar su rendimiento. El Google Search Appliance les ofrece a los usuarios finales muchos de los beneficios que ofrece Google.com, pero con características pensadas para la empresa que facilitan la búsqueda haciéndola más intuitiva. La nueva característica de resultados agregados por el usuario permite a los usuarios añadir contenidos relevantes. Las sugerencias de búsqueda pueden resultar en mejoras en las búsquedas y se autocompletan a medida que el usuario escribe. También ofrece características globales como la búsqueda dentro de la empresa en múltiples idiomas que permite a los usuarios realizar búsquedas en más de 40 idiomas en tiempo real. Realizar búsquedas dentro de su organización es ahora mucho más sencillo independientemente de cuánto contenido posea. Con el lanzamiento de Google Search Appliance 6.0 obtendrá la mejor experiencia de usuario para encontrar información, poderosas características de customización y de seguridad, y la habilidad de buscar y escalar a miles, millones y hasta miles de millones de documentos.